Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con chipi el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña. También podremos tener aquí animalicos, bueno aquí tenemos una vaca, creo recordar, efectivamente, pero está muy sola, entonces necesitamos más, más bichos y creo recordar que con esta espada, vamos a buscar por aquí, a ver dónde estás, espadita, dónde estás, mirad aquí, con esto, dos ojos de enderman, sí tenemos por cierto, pero creo que aquí teníamos para hacer bastantes, bueno, dos, sí, vamos a poder hacerlo, y palos, no tengo el inventario. ¿Y aquí en la mochila? Tampoco tengo, ah, por cierto, voy a coger esto de la mochila, agárralo, y lo voy a meter aquí, que esto lo pillamos de un poblado, y vamos a ver una cosa, vamos a pillar esta misma, tengo que ver cómo están mis cultivos y mis taladores de madera, a ver si van avanzando o no van avanzando, voy a hacerlo, todo, oye, no sé qué le ha pasado en Minecraft, todo de palos, ah, porres, esto así, y esto así, dos ojos, de ender, shift click, una espadita mágica por aquí, vamos a guardar, esto lo voy a meter aquí, porque al final no son minerales, pero los uso para hacer minerales, con lo cual, vale, esto por aquí, y vamos a hacer, tenía palos en el inventario y no los vi, es que soy así de imbécil, es que vamos, es que soy muy tonta, me voy a llevar este, estos huesos, el que tengo en la mano, y vamos a probar estas palabras y funciona, vamos a buscar un animal, sé que funciona con zombies y esas cosas, porque es el mod para lo que es, pero no sé si funciona con vacas y esas cosas, a lo mejor, pues, no funciona, y estoy aquí liándola muy parda, así que, bueno, ahora tendremos que buscar una vaca, porque mejor no encontramos vacas, y entonces va a ser una forma súper fácil, mira, de llenar el corral, de animalicos, incluso podríamos tener caballos y todo, fijaros, ah, hola, click derecho, toma, tengo una vaca y mi espada, una vaca y mi espada, la espada se gasta bastante, pero la vamos a utilizar solamente para estas cosas, ¿sabes?, entonces, mmm, no me preocupa, aparte es bastante fácil el crafteo, solo tengo que ir al out-end y coger más piedra de estas, así que tampoco tengo más problema que el que tengo, y así, pues, poco a poco, yo creo que con una pareja de cada, con mucho dos, y luego ya iremos consiguiendo más, con el tema de darle trigo y esas cosis, ¡toma!, ¿veis?, y click derecho otra vez aquí y me traigo la vaca, ¿qué os parece?, y ahora tengo que ir a por trigo, ir a por trigo, que está por aquí abajo, para conseguir que se arrejunten las vacas, que se arrejunten, que se quiera un huevo, y tener animalicos preciosos y maravillosos, vamos a hacer así, seguro que hay trigo ahí abajo, ¿no?, pero así ya del paso, pues, va creciendo aquí el cultivo, y aprovecho, tengo que hacer una bajada por aquí dentro, no sé cómo la voy a hacer, tengo que pensarlo bien, todavía no, no lo tengo nada claro, podría haber accedido desde el agua, sí, pero soy así de imbécil, ¿qué le vamos a hacer?, bueno, veis que semillas tiene bastantes, cómo mola no tener que saltar para los bloques, de verdad, esto de tener las habilidades estas en la bota, en las botas, de que no tengas que saltar, a ver, tenemos un problema y es que vais a salir y lo sabéis, pero no pasa nada, tengo trigo aquí, creerse, a ver, esa vaquita la quiero ver, ahí está, pequeñica, pequeñica, la vaquita, pequeñica, no la veo, tío, mírala ahí, ay, que linda, oh, voy a guardar la experiencia, que tengo un montón de niveles, madre mía, un evento, menos mal que me acuerdo de la experiencia, lo que voy a hacer es reparar mi arco, si meterle algo más, no, 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 no le voy a meter nada, fuego, le voy a meter fuego al arco, tío, encantar y reparar, toma ya 51 niveles, tócate los pies, y a esto voy a meterle rompibilidad y lo reparo, vale, tío, estoy gastando todos mis niveles en esto, pero bueno, no pasa nada, retroceso y ya está, tío, me sobran 4 niveles, ¿para qué? pues para, no sé, para reparar esto y ya está, 4 niveles ha gastado, madre mía, me he gastado todos los niveles de Len en hacer, mierder, este, guau, ah, vale, es que no encontraba mi espada, esta, pero está aquí, correcto, vale, pues tenemos que buscar ahora, pues, cerdos, ovejas, aldeanos, me interesa mucho, quiero hacer una cosa, os voy a explicar, quiero hacer un rollo como un mercado, seguramente sea aquí, al lado del cultivo, cuando lo termine, que tengo que terminarlo, al lado del cultivo quiero hacer como una zona de un mercado, entonces, lo que voy a hacer es poner aldeanos, así separados por vallas o por lo que se me ocurra, y seleccionar aldeanos del pueblo que tengan un intercambio interesante para mí, yo que sé, pues hay que ver lo que tienen, porque hay algunos que son del mod del Steam y hacen intercambios con cosas de máquinas y así, pero seguramente hay algunos que me den, yo que sé, pues uno que con panes me den esmeraldas, por ejemplo, y otro que me den enderpearls por esmeraldas, ¿dónde vas? puto loco, ven aquí, porque corres tanto, pero qué locura, pero, ¿qué os pasa? Mira, libros por un, me da una esmeralda por libros de intercambio, no es ni bueno, madre mía, qué fiesta pagana, una espada de metal, esto nada, ¿veis? este es bueno, me lo llevo, ¿es cosa mía o como que me pesa el culo cuando llevo un aldeano? Es cosa mía, ¿no? Lo que pasa es que el aldeano, claro, voy a tener que dejarlo en mi casa, porque no tengo zona donde meterlo todavía, ¿qué le hago al aldeano ahora? Es que he ido muy rápido, tío, dejadme pensar qué puedo hacer con él, meterlo en la parte superior, no, porque se puede escapar, Dios mío, se me hace de noche, anda que como me tenga que... ¡se están pegando entre ellos! ¿Sabéis qué tengo que hacer? Tengo que instalar el Dynamic Lights este, ¿por qué? Porque así cuando voy con la antorcha en la mano, el mod debería de reconocer que estoy iluminada y no deberían de aparecerme bichos de estos que me ciegan y que son muy pesados, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? Tengo que ver si lo puedo instalar, si es compatible con los mods primero, porque a veces, el problema del Dynamic Lights este es que es como muy raro y a veces ilumina un poco extraño, ¿sabéis? Cuando pones una antorcha es como... ¡qué se ve! A ver, ¿qué hacemos con el aldeano? Aquí tenemos una parcela y la voy a utilizar, la voy a dejar aquí mientras, fijaos lo que voy a hacer, voy a romper aquí un poquito, así, y voy a iluminarle, voy a hacerlo un poco más alto porque está un poco como claustrofóbico esto, ¿no? Sí. Ahí va, bueno, vale, ya no pasa nada. Hacemos así y le ponemos una iluminación aquí arriba, dos iluminaciones. Y ahora, chapamos aquí... ¡Me cago en ti! Ya está, no ha pasado nada. Madre mía, tío el aldeano. ¿Eh, no puedo pasar? Bueno, pues si hago esto, yo paso también y él no puede salir, ¿no? Él no puede saltar estos bloques. Así que es bien. Voy a pillar un poco de piedra porque mientras queda esto feo como el solo. Mira, dos de piedra. Voy a guardar la madrita aquí. Y por lo menos el aldeano ya está aquí. El aldeano ya está aquí. ¿Dónde está mi pan? Aquí. Ahí. ¿Quieres un pan? Mira, por venta de trigo me da una esmeralda. Y esto es bueno porque si luego sí consigo otro que me dé perlas de ender a cambio de una esmeralda, pues tengo casi casi limitado, ¿no? Bueno, casi casi no, pero eso no está limitado nada. Voy a guardar aquí todo lo que pueda. Este nivelillo. ¿Cuántos tengo? 30 niveles. Si por mí fuera... Tengo que matar a los Wither, tío. Oye, ¿se pueden curar los aldeanos? Es algo que no sé. La verdad. Tengo que mirarlo en la guía. Nunca se me ha dado por pensar eso. ¿Se podrá curar un aldeano? Tengo un libro que es una guía de Minecraft que está súper de fruta maiden. Y tengo que mirarlo por ahí. Vale. Te voy a matar ya que estoy aquí arriba. ¡Hijo del mal! Que yo tengo un colega que es amigo tuyo. Es más, lo voy a llamar. Pero... ¡Qué difícil es! ¡Que no me pegues! ¡Me cojo en...! ¿Cómo saqué el arco? ¿Por qué vuelo tan raro hoy? Toma ya. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué meostros! Vale. Ahora hay que buscar cerdetes. ¿Eh? ¿Esto? Una carga de fuego. Hay que buscar cerdetes y... Y ovejas también vendría muy bien. ¡Guau! Aquí hay un montón, ¿eh? ¡Ah! ¡Se le ha acabado el hacha, tú! ¿Le valdrá un hacha de estas? No creo, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Oh, qué maravilla! Voy a hacer un hacha de esas entonces, que tengo un montón de minerales de esos. Porque creo que de metal ando un poco escasa. Debería hacer la mina también. De la mina automática. Voy a hacer... A ver, una chica de estas. Un, dos, tres. No tengo palos, ¿verdad? Si es que me lo gasto todo, tío. Lo gasto todo y así no se puede vivir, Sara. ¿Para qué coges dos? Como no te llega. Vamos allá. Claro, es que sin hacha... ¿Qué hago con mi vida? Pues poca cosa. Sin hacha, no tala. Y eso es así. Aquí y en la China Popular. A ver si se ha roto ya la otra. Y así no tengo 50 en el inventario. Hay un montón de bichos de fuego, de estos, tú. Es un coñazo, pero gordo. Ya se la ha roto. Bien, maravilloso. Tendría que meterle más saplings aquí. Y no tengo. Pero bueno, voy a buscar ovejas. Ovejas, cerdetes, ¿qué más me falta? Lo de los caballos también me mola. Podría hacer dos espadas y tener un animal en cada una. Voy a hacerlo. Y así no tengo que hacer 50.000 viajes. ¿Qué os parece? Eh, qué buena idea. Espero que funcione. Porque si ahora cojo en cada espada dos ovejas, una en cada espada, pues ya tengo la pareja. ¿Qué os parece? ¡Claro! A veces pienso. Y parezco lista y todo cuando lo hago, ¿eh? Una, dos. Y una. Y dos por aquí. ¿Vale? Y hacemos así. Cállate, aldeano. No seas pesado, ¿eh? Yo te agradezco mucho que estés aquí conmigo, pero no seas pesado. Dios mío, qué forma más chunga tiene esto, tío. No voy a decir lo que parece porque lo estáis pensando todos. ¡Hala! ¡Tengo dos espadas de estas! Muy bien. Voy a comer. Y me voy a por ovejas. Porque las ovejas me hacen falta para la lana. Y quiero tener ovejas multicolor. Así. Una negra, una blanca, una rosa, una amarilla, una morada, una roja, una yo qué sé. Ovejas, el arco iris, ovejil, quiero tener en casa. ¡Ovejis! ¿Dónde había ovejas? Creo que cerca de Chungo, de la mina aquella, había ovejas. Por cierto, he perdido aquí a mis colegas, tú. Tendría que ir a buscarlos. Estaban como para allá. Mis mal hechos, ¿sabéis? Pues esos. Déjame en paz. Aquí hay vacas, pero yo quiero ovejas. Un pavo real no me interesa. No, la verdad es que no. ¿Caña de bambú tengo? Porque la estoy viendo aquí y digo, igual me vine bien hasta tenerla. También puedo hacer un cultivo automático de caña de bambú con esas máquinas. Lo que pasa es que no me da el metal para todo, ni de coña. O sea, ya lo habéis visto que es bastante caro, la verdad. Tendría que... Necesito hacer la mina automática también. Pero claro, para eso necesito picar antes, yo sola. A ver, ovejas, tío. No puede ser tan complicado. Con las ovejas que hay en mi pueblo. ¿Va a ser que aquí no hay ninguna? ¿Cago en toda la leche? Hay más blue kits que ovejas en este mundo. ¡Madre del amor hermoso! Podría ir hacia Chungo y así de paso a lo mejor encuentro a mis amigos. Los mal hechos, los deformes. Bueno, mal hechos no porque los he dicho yo y los tengo un poco de cariño. Pero son como feos de narices, ¿no? Más vacas ahí arriba. Tócate los pies. A ver. Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. ¿Dónde estarán las ovejas? En este mundo no hay... Oye, tío, ¿ovejas? ¿Qué será por verde, Gai, aquí? ¿Y si hay vacas tiene...? Oh, un champiñón. Si hay vacas tiene que haber ovejas. Yo contando la canción del chipirón y me sale un champiñón. Qué cosas, ¿eh? Es que creo que voy antes y voy caminando, tío. En serio, mira. Esto me lo podría llevar porque esto es bonito, pero no tengo un hacha, ¿no? No. Y con el pico tardo la vida, ¿verdad? ¡Madre del amor hermoso! Ah, bueno, se caen todos juntos. Entonces, vale. Igual hago algo con esto, no lo sé. Ya lo veré. Ya lo veré. Más adelante, porque ahora... A ver. ¡Bambú! Ah, pues mira qué bonito, tío. Ajá. Ah, carbón de bambú. Maravilloso. Y ya está. Esto es todo, amigos. No puede ser. ¿Esto qué es? Pero esto no es del Señor de los Anillos. Ah, lo pilla como si fuera un palo. Entiendo. Y esta, una daga de... Pilla lo del Señor de los Anillos como si fuera un palo. O sea, el Señor de los Anillos pilla el bambú como si fuera un palo cualquiera. ¡Qué cosas, eh! A ver, ovejas. Os necesito. ¿Qué pasa, amigo? Esto es un bicho de estos asquerosos. Un chupasangre, chupavidas asqueroso. Como te odio, hijo del mal. ¡Toma! Maldición gitana para ti. Ahí hay un champiñón. A ver, aquí. Ahí. Tiene que haber ovejas, tío. Vale. Está bien de energía. Es que he cargado el jetpack antes de empezar el episodio. Y dije, a lo mejor se me ha ido la olla. Porque lo hago siempre. Cargo el jetpack antes de empezar. Y dije, a lo mejor siempre fue la olla y no lo hice. Pero sí, 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 sí. Vale, a ver. Tío, yo recuerdo haber visto ovejas en este mundo en algún momento. Esto ya me está empezando a recordar aquella serie de Terra Firma Krat. No sé si os acordáis. O si la habéis visto. Pues era una serie de solo un mot. Era bastante joderobado el mot. Aquel era muy complicado. Y me pasé como cinco episodios buscando ovejas. Y no encontré ovejas. Porque las ovejas las necesitaba para hacer... No me acuerdo lo que era. Creo que era para... Para la armadura o una... No, no me acuerdo para lo que era. La que necesitaba. Pero que necesitaba un montón. Y solo salían en determinados sitios. Y aquel sitio... Eran como biomas súper extensos. ¿Sabes? Del palo... El desierto duraba a lo mejor 20 minutos caminando. Y había que encontrar llanuras. Y las llanuras estaban como a... Sin exagerar dos horas caminando. Entonces entre episodio y episodio me pasaba la vida buscando. Y no lo encontraba. Y cuando encontré el bioma no había ovejas. Y entonces era como muy triste todo. Madre mía, qué trabajito me daba aquella serie. Pero me lo pasaba tan bien. Me gusta tanto ese mot. A veces juego, ¿eh? Sin grabar del palo. Voy a hacer cosas. Oye, voy a buscar ovejas y vengo ahora, tío. No os lo vais a creer, pero acabo de cortar y hay ovejas ahí. O sea, acabo de hacer corto y... Y dije, le voy a tener que volver a dar. Pero así, instantáneo. ¿Para qué cortas? Porque están aquí. Pues sí. Pues míralas. Las ovejitas aquí están. Una va dentro. Y otra va dentro. ¡Hala! Y yo voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí un punto. Aquí. Ovejas. Porque yo soy así. Y entonces le voy a dar a la M. Y le voy a decir. Guay, pon. Teleportame a casa. Teletransportar. Gracias, ¿eh? Jo, siempre salgo aquí, tío. Tengo que hacer algo con esto. No salgas, ¿eh? ¡Anda! Entonces, ahora. Vamos a quitar esto de aquí porque al final le tiro una bola de fuego a alguien. Lo estoy viendo venir. Dios, de verdad. Una por aquí y otra por aquí. Y ahora, a comer. ¡Ole, maravilloso! Y la ovejita pequeñita... ¡Ahí la está! ¡Estupendo! Pues ya tenemos ovejas y un aldeano. Esto es estupendo, tío. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer el mercado. Falta hacer el mercado. A ver, este señor de aquí. Tiene que empezar a morirse. Esta gentuza. No os llamo gentu... Deja de flotar porque me cambias la altura del flotamiento y me pierdo. Ahí le doy. Dios, tío, sí. Un poco pro a veces y todo. Es que me siento hasta bien. Vamos a ver. Dejadme ver un segundo. A ver cómo estoy de minerales. Porque no lo tengo claro todavía. Y quiero saber... Tengo una mierda de hierro. O sea, estoy en la caca. Absurdo. Es absurdo lo mío de hoy. O sea, no tengo nada, tío. Un girasol maravilloso. Estoy, pero fatal, 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 ¿eh? En cuanto a recursos, estoy un poco blukit fatal. Oye, pues quedan bien. Aquí este señor queda bien, ¿eh? ¡Uh! Casi te tiene una flecha, majo. Madre mía, de la que te has librado. Ven aquí, hombre, que no te llego. No. Vale, voy a... A buscar más aldeanos. Porque esto no puede ser. O se hace de noche, tío. Bueno, casi mejor si eso dormimos. Porque... También podría aprovechar e ir a por más ovejas. Voy a ir. Voy a hacer M. Y points. Ovejas. Teletransportar. Ah, voy. Recojo dos más. Antes de que se piden. Porque son muy de pirarse. Las señoras ovejas. Aquí está. M. Y points. Y points. Teletransportar a casa. Estoy aquí al lado de las vacas. No vengáis, que el trigo no es para vosotras. Tengo que... No puedo abrir la puerta con el trigo tampoco, porque vienen. Son unas ansias. Tienen hambre. Qué susto me has dado. Y ahora, otra vez a por aquí y otra vez a por aquí. Y ahora les digo, come y come. Y ahora tengo otra más. Venga, tía. Da luz. Ay. A la mira. Se ha metido la cabeza abajo de la hierba a comer. Madre del amor hermoso. La salida de esto es un poco conflictiva. Necesito puertas giratorias en los corrales, tío. De verdad, eh. Así que, que yo pueda entrar y salir y ellos no. Placas de presión no, porque las muy hijas de fruto también las pisan y luego, pues, se piran. Y se... Y están piradas animales por ahí para adelante. No puede ser. Vale. Tenemos una cosa hecha. Tenemos animales en los corrales. Me faltan cerdos. Ya los encontraré, porque a los cerdos hay que hacerle un sitio especial. ¿No sabéis? Pues un sitio especial. Y estoy pensando, a lo mejor, puedo aprovechar esta misma estructura. Pues no, ven. Habéis visto cómo salía un bicho de estos chungos, ¿verdad? ¿Dónde se ha metido? No lo sé. La cosa es que aún lo escucho. Y no me extrañaría nada. Ah, pues no está aquí. Waiting. ¿Por qué waiting? Ah, porque no ha crecido el trigo todavía. Claro, no te digo trigo, por no llamarte rotrico. Madre mía, tío. Voy a mostrar este también, porque está aquí. Uy, qué mal. Ahora. Pues sí, estaba pensando en hacerlo de la granja que os dije de los aldeanos ahí abajo, pero me molaba hacer otro edificio así rollo mercado. Pero lo que pasa es que tampoco sé muy... ¡Uy, qué susto! Tampoco sé muy bien cómo vendría bien hacerlo, ¿sabes? De qué tipo de materiales. Es algo a lo que le tengo que dar vueltas, porque me molaría hacer algo así, ¿eh? La verdad. Vamos a meter aquí dos... A vaquitas, a vaquitas, a vaquitas, a vaquitas. Qué complicado todo, tío. Ciérrate. Pa' ti y pa' ti. ¡Hala, a parir! Ahora, os voy a presentar, mira. Rigoberta, este es Federico. Cuando salís grande vas a tener hijitos. Hasta luego. Ábrete. Cago en toda la leche. Hasta luego. Oye, pues tenemos un montón de vacas. Y los cerdos puede ser que los hagamos aquí, en esta esquina. Así. Rollo bien. Y le voy a poner en el techo cristal, para verlos desde arriba, ¿sabes? Como son así bonitos y son primos. Que tengan luz, luminosidad, así. Que tengan vida los cerdos dentro. Igual lo hago así. Es más, debería de ir incluso... A por... A por cristal. Porque no sé si tengo... Ah, pues tengo 24. Ah, algo tengo, ¿eh? Debería de ir a por arena. Eso sí que no tengo, ¿ves? Pues a por arena. Porque... Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer todo de cristal. Así de colores. Para que diga bello bonito. Y tener a los cerdos contentos. Cuando los encuentren. Porque los cerdos no sé dónde están. No he visto cerdos en mucho tiempo. Tengo que ir también al Nether. Y matar Wither Skeletons. A ver si me dan alguna cabeza. Me cago en todo lo que se menea. Prima. Pues ahora te llevo. Porque ya eres negra. O sea, media hora buscando ovejas. Y tenía una al lado de casa. Anda, que llego a encontrar una. Y luego me paso dos horas por aquí buscando otra. Y me da la mala. O ahora voy a encontrar otra. Ya lo sé. Si yo lo sé. Si yo sé que voy a encontrar otra en 0,2. Y me voy a cabrear. Porque me he metido un paseo buscando ovejas. Que no está escrito el paseo que he metido. Venga, un poquito más de arena. La metemos en el horno. Que es súper rápido el horno que tenemos. Es maravilloso. Y tenemos ahí cristal. Para hacer el monumento al cerdo. Impresionante. Bueno, monumento. Ya tú sabes. Es un corral. Pero un corral bonito. Para que se sientan cómodos y satisfechos con su vida. ¿Sabes? Del palo. Tengo una buena vida. Voy a tener un buen final. Porque si me cuidan tanto. Es que soy buen cerdo. Y me he portado bien. ¿Sabes? A los cerdo hay que quererlos. No vengas a pegarme. No vengas a pegarme. Hay un mod que puedes montar cerdos así. Y le puedes poner cascos. Y bueno. Son como tus... Como que luchan contigo. ¿Sabes? Lo que pasa es que ese mod es muy fastidiado. Porque es incompatible con otros muchos. Pero intenté meterlo en varias series y no pude. Porque claro. Se lleva un mundo porcino por algo. Aparte de porque yo soy un cerdo. Pues por algo más. Pero bueno. Le he dado una vez más ahí. Al F5. Vamos a meter esto por aquí. Vamos a empezar a teñir ovejitas. Antes de acabar este episodio. Toma. ¿Tienes ahí para cocinar? Vamos. Vamos a teñir ovejas. Entonces necesitamos... Necesitamos tintes. Por ejemplo. Tinte negro. Negro tengo una gris aquí. Necesito cactus, tío. ¿No tengo flores? Flores. Flores. No tengo flores. Aquí la comida seguramente. Tinte, tinte. Yo lo que quiero es tinte. ¿Tío no tengo? A ver. Tiene que estar en algún sitio. Tengo un montón de trigo ahora que lo estoy viendo. No tengo flores. O sea, por mucho que lo mire... Me da semillas, ¿verdad? Ah, no. Me da tinta amarillo. Maravilloso. Es que he hecho pocas cosas con estas versiones. La verdad. Entonces como que estoy un poco perdida a veces. Con algunas cosas. Vale. Pues yo no tengo tinta amarillo. Pero mira. Con el amarillo y el blanco hacemos algo. O sea, duda de noob total. Ahora mismo la mezcla de colores las tengo un poco olvidadas. Pero creo que no. Amarillo y blanco no tiene mucho sentido. ¿Ves? No. Ya lo sabía. Pero era por cerciorarme. A lo mejor habían puesto algún color nuevo. Una tonalidad diferente. No sé si tengo algún tinte más por algún lado. Rollo que tenga cactus y no lo vea. O no sé, tío. Eh, lápiz lazuli. ¿Ves? Por eso yo estaba rebuscando en el baúl de los recuerdos. Y con esto y el blanco sí que podemos hacer otro tinte. ¿Ves? Creo que se hace el cian. Bueno, el ciente azul claro. Bueno, vale. Perdón. ¿Por qué? ¿Qué hago? Con la lápiz. Vale. Entonces. Uno por aquí. Uno por aquí. Y uno por aquí. Me dejará teñirlo, ¿verdad? Voy a poner un cofre. Este de aquí arriba solo para tintes. ¿Qué ven aquí? Tinte. Tinte. Sí, sí. Entonces tendremos ya oveja blanca. Oveja gris que la tengo por aquí en alguna de estas espadas. Eh, azul celeste. Quiero una rosa. A lo mejor encuentro una rosa por aquí ahora. O sea, una rosa. Una. Sí, bueno. Una rosa roja. Pues no. Solo hay amarillas. Te cagas. Y no te... Allá al fondo vi... Uy, va. Vi alguna, pero... Si le hubiera polvete de huesos, pues la hacía crecer. Toma. Una amarilla. Una azul. ¿Se puede teñir con esto? Tengo la duda ahora mismo. ¡Toma! Y la gris. Aquí está. ¿Aquí me queda algo? No. Oye, maravilloso. Ovejas de colores. Voy a por una rosa. Ahí. Hay flores rojas. Vamos a por ellas. Una. Ahora voy a hacer una abeja roja. Y una abeja rosa. ¿Qué te parece, señor Big Cat? Vamos aquí. Voy a pillar todas las que pueda porque siempre ando escasísima de flores. Claro, es que al principio me pasaba la vida cogiendo flores hasta que me cansé del bluekit, de que se muriera y de todas las cosas que me pasaron con el bluekit. Aquí se murió un ento. O sea, lo estáis viendo, ¿no? ¡Eh! Una abeja más. Tócate los pies. El camino que he dado para buscar ovejas y al lado de que se tenía. Hola, chaval. Como tengo un... Es que no tengo hacha. Que es que si no, esto ya caía. Y detrás el ent. ¡Ay! De verdad. ¡Qué mala suerte! Y ahora voy a ir allí antes de acabar también. Voy a teñer las ovejas. Y voy a volver al pueblo. A este no, al otro. Al que había encontrado. A ver si encuentro algún aldeano majo. Espérate. Algún aldeano con un intercambio majo. Ya los vi guardando. Aquí abajo, aunque estén en el mismo sitio que tampoco pasa nada. Que son... Son buena gente los aldeanos, al fin y al cabo. Ahí. Incluso podría hacer... Con esto y con el azul creo que se hace el... A ver, voy a probar. Porque no me acuerdo. Entonces digo que lo tengo un poco... Un poco crudo ahora mismo todo esto. Pero vamos a probar. Hacemos así. Y con esto y con esto... Efectivamente. Y con esto y con esto se hace roso. ¡Roso! ¡Roso, roso! Entonces aquí guardamos uno y guardamos uno. Perfecto. Y a teñir otras tres ovejas. Aparte me llevo dos más aquí. Por si no me llegan. O sea que esto va a estar... Y creo que a estas ovejas también les voy a poner... Cristal por arriba para poder verlas. Porque van a decir bonitas. Entonces... Ven aquí. Que la he puesto mal. Ahí está. Una roja. Una rosa. Y una lila. Ya me falta... Me falta el... El tinte verde, ¿eh? Venéis hacia aquí todas. Que quiero salir, por favor. Gracias. Es la trampa de las ovejas, tío. Van hacia el trigo y se vuelven locas. Vale, entonces. Ahora. Como pan. Y me voy al poblado. A ver si encuentro por suerte un aldeano maravilloso. Pueblo. No marqué el otro pueblo, tío. No lo marqué. Ostras, pues yo juraría... A ver. Dejadme ver. Es que yo, cuando fui a por el... A por el... A buscar el EN. Recuerdo... Que marqué un pueblo, tío. Y... Y solo hay estos. Y yo marqué también... Ender. Pero el Ender no es lo que yo creo que es. Otra chungo. Ovejas. Ender. A ver. Me voy... Me voy a teletransportar hasta Ender. Ajá. Claro. Esto era aquí. ¡Oh! Me lo he metido aquí. O sea... Y mi bloquet. Este no es mi bloquet. O sea... ¿Qué hacen aquí? Ay, Dios mío. Que no entiendo nada. Pues me los llevo para mi casa. O sea... Yo venía por otra cosa. Pero me he encontrado con esto. Maravilloso. Es el bloquet. No sé por qué me sigue. Si no es mío. La salida, por favor. ¡Ay! ¡No! Que yo soy buena persona. Agüita. Tío, 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 tío. Relax, take it easy. Ender por aquí. Así que la salida creo que era por aquí. Correcto. ¡Ostras, un ogro! ¡Venga, va! Vale. Tío, yo como no... Yo juraría haber marcado... Para mí que se me borran algunos white points, tío. Porque yo juraría haber marcado todo esto. Porque... Me cago en ti, tío. Porque si borrado... ¿Dónde estaba? ¿El portal? Ahora como leyes lo encuentro. ¿Sabes? Lo que os quiero decir. Creado. Lo último que creé fue ovejas. Y otra es otra dungeon. Pero mira, el pueblo está ahí. O sea, el pueblo está ahí porque lo estoy viendo. Y el ender estaba por aquí cerca, tío. Ya lo buscaré. Si eso es crear más perlas y venir, ¿sabes? Pero vamos, que me da mucha rabia. No sé por qué. Si es que tengo como un máximo de white points o algo de esto. O es que al cambiar el archivo de Minecraft para grabar otras cosas. Para los Lucky Blocks y estas cosas. ¡Eh! ¡Cerdetes! ¡No puedo! Tío, lo tengo todo lleno. ¡Lo tengo lleno! Claro, no me di cuenta. ¡Eh! ¡Es que este es grande! Pues anda que me ha durado, macho. Vale, voy aquí. Pongo un white point. White point. Me voy a cazar. Y ya... Mañana o pasa mañana, mejor dicho. Lo... Vengo a por un aldeano y a por los torres que encontré ahí. Vale, 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 vale. Hacemos así. Y vamos a poner... Pueblo... Pueblo... Mmm... Pueblo bonito. Para ponerlo ahí. Porque es bonito. Hecho. Entonces hacemos M. White points. Casa. Teletransportar. ¡Ah! A ver, que traigo a mis colegas, tío. Que eso es un buen fin. O sea, haber encontrado a mis colegas, está bien. ¿Sabes? Anda. Métete al evento por donde yo te diga. ¡Fuera! ¡Fuera! Menos he encontrado a mi gente, tío. A los míos, ¿sabes? A mis malhechos, tú. Uno por aquí y otro por aquí. ¡Ole, ole, ole! No te vayas, que eres mi amigo, te hice yo. Eres mi creación. Pues nada, chicos. Hemos encontrado a mis creaciones. Que la verdad es que los echaba de menos. Justo, aparte os dije justo en este episodio. Jolín. Los he perdido. Y de repente aparecieron. Voy a matar a esto que tiene pinta de ser tocho. Pues mira lo que me ha madurado. Una mierda me ha madurado. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Adiós!